en la W, al oído, con Catalina Suárez. Buenos días, arrancamos semana al oído de una frase que suena muy fuerte y es la siguiente, ahora o nunca, ya les voy a explicar por qué. Desde hace un mes exactamente, empezamos a ver esa frase en distintas redes sociales, con una campaña de expectativa. Después, a comienzos de febrero, vimos cómo el abogado Jaime Arizabaleta, conocido por sus posturas y activismo, empezó a citar a una marcha el próximo seis de marzo, es decir, este miércoles. A esto se sumaron muchísimas voces que, ojo, no son solo de la oposición, para la muestra de un botón, el senador J.P. Hernández también se sumó. La marcha será en diferentes ciudades del país, y, ojo, la organizan ciudadanos a los que se han sumado distintos políticos que son de sectores, ahí sí, de la oposición. Por eso estamos al oído de Jaime Arizabaleta, quien nos cuenta por qué saldrán a marchar este miércoles seis de marzo. Escuchemos. Catalina, esto es una marcha ciudadana que se hace contra el peor gobierno que ha tenido Colombia en la historia, que defraudó hasta sus mismos electores, porque los estafó, porque se vendió como cambio, resultó ser un tipo derrochador, un tipo que gobierna con corruptos y que además, con todo respeto por los oyentes, es un inepto. Marchamos por esos jóvenes que se dejaron rear por él, que arriesgaron su vida en las calles y todo para que se eligiera un tipo que no sé si no viajar, es el presidente más viajero de la historia, además su esposa se gasta miles de millones de pesos en un séquito de lambones para peluquería y masajes. Marchamos por esos jóvenes que quieren salir adelante, trabajando, cumpliendo con la constitución y la ley, pero como no son bandidos, entonces no reciben un pago de un millón de pesos por no matar. Marchamos para que se cargan todas las reformas, para que Petro no utilice la plata, la salud y las pensiones para hacer politiquería y perpetuarse en el poder. Convoco a Colombia, incluyendo a los que votaron por él, a que salgamos a las calles. Al tiempo, también suenan voces de rechazo de personas del gobierno y de congresistas que dicen no comprender por qué sale la oposición a las calles si el país, de acuerdo a lo que ven ellos, pues va perfectamente. Olvidando eso, sí, todos los casos de corrupción que se han destapado, se han conocido, y que se ha visto así es por la prensa, no porque el presidente haya tomado decisiones diferentes. No dudo que después de que las calles se llenen, el presidente salga con otra película de su imaginación, diciendo que viene un golpe blando. Ya sabemos que necesitan un distractor para poder volver a ese lugar seguro, a ese lugar donde el presidente sabe brillar muy bien, que es en campaña, y victimizándose. Yo soy Catalina Suárez, a su oído.